Nueva jornada de caídas en el IBEX 35 que ha acusado el declive del sector servicios en Europa y en China. El PMI Servicios Caixin chino descendió hasta 51,8 desde 54,1 en agosto, su nivel más bajo de lo que va de año, y el europeo reflejó que la economía de la eurozona cayó al ritmo más fuerte desde noviembre de 2020. En concreto, en España, el sector servicios cayó hasta 49,3 puntos desde 52,8, en la que es su primera contracción en 10 meses. Hoy ha sido noticiada también que el Banco de la Reserva de Australia ha cumplido lo previsto y ha mantenido los tipos en el 4,10%. Mañana es el turno del Banco de Canadá, del que se espera que tampoco toque los tipos de interés. En España y en el plano político, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha hablado desde Bruselas y ha impuesto la amnistía y el referéndum como condiciones para la investidura.